¿Cómo puedes confundir la hermosa piedra bola ovalada del agua dulce divina del río Amacusac? ¿Y cómo puedes venir a tirar tu cascajo, tu desperdicio encementado y confundirlo con esta piedra pulida, acariciada, suave, eterna, serpenteada, donde el agua espejea y juega salir de sus clavados profundos, al igual que los plateados peces, entre el colorido del gris de playa sagrada y piedra de río Veteada? La poesía es salvación del atraso de un país.